Módulo Académico de Aprendizaje Química, Unidad Didáctica 1, Estructura Atómica y Molecular de la Materia. En esta Unidad Didáctica 1, el objetivo es que usted como estudiante retome conceptos previamente aprendidos en su formación académica, así como definiciones nuevas para alcanzar competencias que le permitan un mejor desempeño en su futuro profesional. Lo hará por medio de lecturas seleccionadas, solucionando problemas y resolviendo preguntas de los temas planteados. Esta unidad se divide en cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina Confrontando mi Saber, Unidad 1. Su objetivo es que usted tenga un diagnóstico de sus conocimientos previos de los temas que se desarrollan en esta unidad. A continuación, comprenderá la importancia del aprendizaje de la química, las definiciones básicas para empezar a comprender los sistemas donde el principal objeto de estudio es la materia, así como el análisis dimensional y los factores de conversión de unidades del sistema internacional, lo cual permitirá resolver problemas donde se apliquen los conceptos estudiados. Lo anterior lo podrá aprender a través de la segunda actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada, reconociendo los conceptos básicos de química y análisis dimensional de unidades. Comprenderá el átomo, sus partículas fundamentales y la forma como se organizan los elementos químicos en la tabla periódica. Las propiedades de los átomos afectan directamente el comportamiento de los materiales, lo cual le ayudará a comprender el porqué de los nuevos desarrollos tecnológicos actuales. Lo anterior lo podrá aprender a través de la tercera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada, describiendo la microestructura de la materia y análisis dimensional de las magnitudes físicas y químicas de los procesos industriales. Al finalizar la última actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, reconociendo lo aprendido en la unidad 1, usted tendrá la capacidad de describir la microestructura de la materia, al entender su configuración más básica de átomos y moléculas, lo cual le permitirá entender que a partir de este modelo se pueden representar todos los objetos que tienen masa.